Ha sido un partido un poco accidentado, de todas formas, el que ha tenido Nadal ante el lituano Ricardas Berankis. Ha tenido que ser suspendido 45 minutos por la lluvia, pero finalmente Rafa se ha impuesto en cuatro sets. Tres horas de partido en las que Nadal ha ganado las dos primeras mangas por 6-4. Perdió el tercer set, 4-6, y cuando parecía lanzado a por la victoria con 3-0 a favor ya en el cuarto, la lluvia obligó a parar. Tras la reanudación, Berankis plantó cara, pero Rafa se ha terminado imponiendo por 6-3. Siguiente rival en dos días, el italiano Lorenzo Sonner. Rafa se ha terminado, Rafa. Rafa se ha terminado. Rafa se ha terminado. Rafa se ha terminado. Rafa se ha terminado.